Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí. El día de hoy estoy emocionada, muchachas, porque me urge abrir estos paquetes que son de una tienda que yo no sabía encontrar. Para mí es nuevo, así que si ya la conocen, pues me van a dar la razón. Y si no, pues chequen. Les dejaré el link en la descripción. Esta tienda o esta marca la encuentran en Target. Ahí fue como la encontré. Había un montón de estilos bien padres de ropa de niños, de niñas y también hay para mujeres y para hombres. Y a mí me encantó la idea para tomarnos fotos familiares, así que por eso ordené esto. Para los niños y para Daniel. Yo, se me hace más fácil agarrar algo de mi closet. Estoy segura que tengo algo que me puede ayudar a combinar con ellos. Así que son como... No, me encantaron, me encantaron, me encantaron las prendas. Vamos a comenzar, ¿ok? Miren. Para empezar, le agarré esta camiseta. ¿Cómo camiseta? Esta camisa Danielito en talla S. Tienen hasta... No estoy segura, pero aquí les voy a dejar en pantalla hasta qué tallas. Pero miren, me encantó el color, como para fotos de otoño o para alguna fiesta, lo que tú quieras. Para ir a misa, los estilos bien elegantes y como conservadores. Este es el que combinaría con este. Que ya sea, les digo, para ellos dos solitos. Y este es el vestido para Dailin. Dice Daniel que parece como de la escuela. A lo mejor sí, pero... Ay, no sé. Se me hacen tan ternuritas, que se vean así bonitos. Ya sea... Ella con unas botitas, un moñito blanco. Me lo imagino. Y este, pues... Con un pantalón azul. Un pantalón de... Creo que lo ordené uno. Que es como de pana. No sé cómo se llama. Pana. Así lo conocí yo. Miren, aquí está. Aquí está. Este es para Danielito. Y ordené varios paquetes. Por eso vienen diferentes. Porque no fue a la misma vez. Nada más que estaba esperando que me llegara todo para poderles grabar. Este es el pantalón que le ordené. Es en talla 5. Y la verdad, el material me gusta bastante. Se siente más caro de lo que es. No les voy a decir que está súper barata la ropa. Porque tampoco es muy barata. Siento que hay otras páginas que es más barato que esto. Pero se me hizo súper bonito. Miren el pantaloncito. Con sus bolsitas atrás. Igual ya sea para esta camisa. O para cualquier otra de las que le agarré. Y... No sé si a Daniel le ordené esta. ¿Es para Daniel? ¿O para Danielito? Es que les ordené como muchas cosas iguales. Ok. Sí, como iba a ser. Esta es para Danielito también. Este es el siguiente paquete. Que nada más lo abrí. Y lo comencé a sacar. Pero me aguanté. Ok. Veo... ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? Ok. Esto es para Dailin. Que miren. Aquí está viendo. ¡Qué bonito! Me encanta. Si ven la página de ellos. Tienen un estilo como... Hay fotos como para montar y así. Para unas fotos de otoño. Y creo que este es el pan. A ver. Ahorita les digo. Porque parece que es súper grande. Pero... Miren. 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 Qué hermoso. Este vendría siendo como el compañero de este vestido. Para Danielito. Que es una chaqueta de otoño. O invierno. Como quieran llamarle. Toda la temporada. Está... No está gruesa. Pero... Como... No es chamarra. Pero es una chaqueta. Como está gruesita. Toda la parte de... Como la... Parte de adentro. Está como gruesita. Se ve muy... Me encanta. Me encantó. Y viene acompañado. Bueno. No viene. Pero yo escogí esta camisa. Que es para Daniel. Para... Que... Combinara. Machi machi. Se la agarré en talla L. Y se me hizo muy bonita también. Así ya nada más. Falto yo. Miren. Este sería... Un... Digamos. Un conjunto para andar iguales. Daniel. Danielito. Dailin. Y falto yo. Pero les digo. Yo estoy segura que en mi closet tengo... Algo que puede combinar. Voy a abrir este siguiente. Les digo que se me hizo de lo más... Más bonito. Todo, todo, todo lo que tienen ahí me gustó. Para... No sé si tengan más colecciones. Como otras temporadas. Estas siguientes prendas. Creo que no es compañero de. Pero si vieron el... El haul de Target. De... Y de Amazon. De la vez pasada. Vieron que... Les dije que me faltaron cosas que eran para Dailin. Porque era más para Danielito. Porque me fui a esta página. Y ahí le ordené a Dailin. Trato de ser pareja. Aunque... Trato. Este... Miren. Estas. Se me hicieron tan bonitas. Como para Dailin. Para... No sé. El día del pavo. Por ejemplo. Con sus mallitas. Un pantaloncito abajo. Y... Una camisa blanca. Ejemplo esta. Que esta es de Target. Y nada más se le salen las manguitas así. Por atrás. Por abajo más bien. Y con unas botas. ¿Saben cómo? Se me hizo tan, 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 tan bonito. No estoy segura del precio. No tiene etiqueta aquí. Pero el material. $27.97 dice. Y creo que... Esto... Es también para ella. Miren. Este también como... Creo que este sí le ordené una camisa igual a Danielito. Los voy a ir apartando para que vean más o menos. Si tienen niños también tienen ropa para bebés. ¿Ok? Y más grandes que los míos también hay ropa. Pero miren este que hermoso. El estampado como Burberry. O Burberry. Burberry. Esta siguiente... Sí, es para Dailin. Es un vestido... Para Christmas. Para Christmas dice. Para cualquier... Les digo, ahora que se vienen todas las temporadas. Todas las fechas de estar reunidos en familia que... Me parece muy grande el vestido de dentro de Christmas. Es un vestidito. Me parece muy grande. ¿Te parece muy grande? Tiene un pantalón. Miren. Este es otro que tiene en blanco. Les digo que para... No sé, como para salir a misa, ir a comer. Me parece muy bonito. ¿Para mí? Ajá. ¿Qué es esto? Creo que este es para Danielito. Es un suéter. Igual me lo imagino con sus zapatitos, cafés, pantaloncito de mezclilla o este pantaloncito. Este es otro vestido para Dailin. Que también es de manga larga. ¿Por qué más mangas largas? Porque ya viene el frío, el tiempo frío y ocupas manga larga. Ay, me parece que a caliente. Les digo que parece como si fueran de... Esto es talla 8 y pienso que está más que bien. La verdad es como... Sí es la talla que dice. No como un 8 y encogido. No, es bien. ¿Qué les voy a decir? Oh, siento que se ven como muy de formales. Pero así me gusta como se ven. Ahora, esta es una bota para la señorita Dailin que me encantaron. Para con esas... Cualquiera de esos vestidos que le agarré. Están bien bonitas, ¿verdad? Porque ya las otras que tienen no le quedan. Y estas se me hicieron hermosas. Como bien elegantes. Me parecen como de abajo donde ya pone la pata. Me parecen muy chiquitos. A ver, no me las puedo poner. Sí, sí te queda. Acá está la otra bota. Se me hicieron bien bonitas. Ahora este siguiente paquete es igual revuelto. No, no, pero te compré camisas. Mira. Esta es para Danielito y es para compañera. También tienen la de hombre de esta. Para el papá y creo que también para la mamá. Pero no agarré nada porque... No sé, siento que esta camisa está bien choteada. En los hombres, no. La he visto donde quiera. Así que mejor para Dailin, compañera de Dailin. Qué hermoso. Esta siguiente blusa se me hizo tan bonita que no la pude dejar pasar. El cuello, todo. Y no sé, me gusta que mis chiquillos anden en ropa blanca. Les digo, aunque no es la mejor decisión. No dura la ropa casi. Pero se ven bien bonitos. Esta para Danielito. Mami, eso va bien. No, aquí ya revolví todo. Esta es un suétercito para Danielito. ¡Yay! A ver, ¿me quieres poner? Sí. Este otro suéter, siento que tienen unos estampados bien bonitos. Había otros suéteres que me gustaron mucho para Danielito. Pero no había de su talla. Y también para Dailin. Había unas cosas que estaban tan bonitas, pero no había de su talla. Así que... ¿Este para quién es? Este es para ti. ¿También? Para ir a misa, Danielito. Ok, ven que aquí tengo esta camisa esperando por el par. Porque en mi cabeza estoy segura que la agarré para algo. Este... Esta es tuya. Este es tuyo, Dailin. Este con una camisa blanca, ya sea... ¿Dónde está? Con esta a lo mejor abajo. No, 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 no. O una suavecita. Eh... Otra. Y va a ir con... Con este. Con el de Danielito. No estoy segura. Pero igual les digo, de ropa de mezclilla estoy segura que yo o Daniel tenemos algo que combine. Y este es para Danielito. O igual para Dailin creo. No, es para Danielito. Está ya ese y hay más chalecos de diferentes colores. Sí están algo costositos. No dice... ¿Cuánto? Pero me hubieran gustado de todos los colores porque están demasiado hermosos. Toda la ropa de ahí me gustó, muchachas. Para los niños, para las niñas. Como unos estilos bien... Bien bonito. Ahora, eh... Para Navidad o para... No sé. Quisiera tomarnos unas fotos familiares también en... Como en blanco. Y le agarré este suéter a Daniel. Que no es mucho de suéteres así. Para salir. Pero pues para una foto... Porque sí. Blanco y... Le agarré a... Danielito este. Este para Dailin. O es para Danielito. ¿Qué pasa? Parece de niña. Dice talla M. Creo que este es para Dailin. Viene siendo como un suétercito. Y Danielito me faltó... Aquí les saqué algo blanco. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Blanco? Porque ya nada más me falta abrirle este. Miren. Miren. Miren qué hermoso. Para Danielito. Y este es un... Un set para Dailin. Que se me hizo... Bien hermoso. Este es en talla M. Miren. Viene su faldita. Pero es un set. Y viene con su... Chamarrita. Igual abajo... A lo mejor una... Como esta de... De cuello de tortuga. Arriba. Con mallitas blancas. Y así. ¿No? Como se ve bien bonito. Pues creo que es todo, muchachas. Creo que es todo. La verdad quería enseñarles esta ropa. Porque se me hizo demasiado bonita. Si tienen alguna fecha. Un evento especial. O ya andan buscando sus outfits para Navidad. Se me hace una buena opción. Siento que son estilos bonitos. No tan exagerados. Más así como... Calmadones. Pero elegantes a la vez. Los materiales me gustaron bastante. Les digo. Nadie me estaba... Contactando por nada. Yo simplemente estoy enamorada de... De todo. Y si hubiera podido. Hubiera comprado un montón de cosas más. No está... Caro. Pero tampoco está como los precios otros que tiene Target. Que igual les digo que las pueden conseguir en Target. No sé si en la página. En... Digo en la tienda físicamente. Pero yo en donde estaba viendo era... En la página en internet. Y la tienda se llama Hope N. Henry. Y me gustó. Siento que tiene un buen estilo. Y les dejo links abajo en la descripción. Y esperen las fotos. Que ojalá y nos podamos tomar fotos. Muy pronto. Con los niños. Daniel y yo. Porque ya estoy preparada con un montón de outfits. Y si no nos tomamos fotos. Pues igual para salir y vernos muy bonitos. Así que les dejo links. Y muchísimas gracias por ver. Pero ojalá les haya gustado el video. Y nos vemos en la próxima vez. No sé. Vienen más videos. Así que estén al pendiente. Hasta luego. Y nos vemos en la próxima vez. Y nos vemos en la próxima vez. ¡Suscríbete!